Bueno, hola a todos chavales, aquí Peter5 comentando otro gameplay y bueno, como veréis es una partida de dominio en vila, veréis que llevo la CR, la llevo con accesorio, silenciador y mira de punto rojo, es la misma arma que llevaba en el gameplay anterior y la verdad es que la recomiendo bastante ya que esta arma va bastante bien y bueno, como veréis la partida hay un cambio de hop, la he intentado rescatar entera, creo que saldrá bastante bien aunque la tengo que comentar en dos partes y bueno, no sé cómo saldrá porque la verdad es que este sí que no lo había hecho nunca, pero bueno, intentaremos que salga bien, cuando lo tenga ya renderizado, si sale bien, os lo subiré, creo que sí, que si estáis viendo esto es porque ha salido bien el comentario y bueno, voy a comentar un poquito la rasa que llevo, llevo rasa de azarto, llevo helicóptero Reaper y AC-130, la verdad es que para esta pantalla así que lo recomiendo bastante esta rasa ya que es una pantalla abierta y pueden matar mucho la verdad y bueno, como veréis ahí tengo que coger una G36 del suelo porque es lo que he comentado en los vídeos anteriores, al no tener carroñero todavía se me acaban las balas muy rápido y todo lo bueno que tiene la AC-R pues lo pierde por así decirlo, es un arma bastante buena la AC-R, lo que pasa es que la munición de los fusiles de azarto en este juego no es mucha y bueno, es recomendable llevar carroñero, yo me la suelo poner siempre con carroñero, la verdad es que la suelo utilizar con racha de especialista pero bueno, para sacarse así una racha de azarto también va muy bien y bueno, ahí veis el Reaper, no recuerdo cuántos mato, no sé si mato mucho, no, la gran mayoría creo que lleva ojo ciego porque no los veo con esto, con el Reaper, pero bueno, la verdad es que ahora que recuerdo así que mato, os vais a ver que mato unos pocos y bueno, con el AC-130 también cae alguno y bueno, es lo que decía, para este tipo de pista sí que es recomendable ponérselo ya que matan bastante ya que es una pista abierta y bueno, voy a comentar un par de cositas que he estado viendo últimamente. Lo principal que quería decirlo, como habréis visto los que jugué a Modern Warfare 3, ha salido una nueva actualización y han puesto un modo nuevo de juego, se llama, el que sacaron primero era Dome 24-7 y bueno, ayer por la noche sacaron, ayer o antiguo la noche sacaron otro que era terminar 24-7, no puedo deciros si están los dos porque la verdad que cuando jugué Dome ya no estaba, estaba terminar y bueno, esto de 24-7 os voy a explicar un poquito lo que es. Como sepáis, los que hayáis tenido Vlao, también ha estado en Vlao, era Nuqueton 24-7 creo que era. Y bueno, entonces quiere decir, es una actualización que hacen en América, 24-7 significa 24 horas y 7 significa los 7 días de la semana, lo que quiere decir que 24 horas los 7 días de la semana, no entiendo muy bien lo que quiere decir, supongo que será para que juegue la gente, no le encuentro otra explicación. Lo bueno que tiene es que uno de los mapas que más gusta es Dome y otro es Terminal, y bueno, la gente que quiera jugar en este tipo de mapas pues la verdad es que lo tendrá bastante fácil ahora. Aunque tengo que deciros que he jugado un poco y el nivel que hay en estas partidas son bastante altos, ya que suelen ser americanos y como sabéis la conexión que tienen allí es bastante diferente a la conexión que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, yo no lo había dicho nunca, pero la conexión que yo tengo son 4 MB. Me suele llegar 5 o 3, dependiendo de cómo esté el día, ya que a mi internet le afecta bastante el tiempo. Si hay nublado, la verdad es que va bastante mal. Y bueno, estos días de lluvia, no me puedo quejar, la verdad, ha ido bien. Pero bueno, en lo que se refiere a lo que le suele pasar en los días de lluvia, la verdad es que suele ir bastante mal. Y bueno, quería deciros eso ya que lo he estado viendo y me ha gustado bastante el modo este de Dome. Y bueno, también quería deciros que ha salido un nuevo trailer de Vlao. Os recomiendo que lo veáis, la verdad, porque salen muchas cosas que... Bueno, ahí veis un lagazo. Salen muchas cosas que gustan a la gente, por ejemplo, la ballesta. La ballesta es una de las cosas que más gustaba en Vlao y bueno, ya ha salido como va a ser en Vlao 2. La verdad es que está bastante bien. Yo creo que está mejor que la de Vlao. Y bueno, otra cosita que quería deciros es... Ha salido un gameplay, un tío con un francotirador y bueno, lleva la mira térmica. La verdad es que lo poco que he podido ver en el gameplay es la mira térmica que más me gusta a mí de todos los Call of Duty, ya que es muy, muy real. Se ve el fondo verde y se ve como tiene que ser una térmica. Se ve el cuerpo del tío con calor, por así decirlo, con la calor que tiene que tener el cuerpo. Y bueno, yo creo que esta mira se va a utilizar bastante en Vlao 2. Y la verdad es que me ha gustado bastante el gameplay. Lo he visto un par de veces. He estado analizándolo un poquito, por así decirlo. Y viendo las cositas nuevas que hay. Se han visto también modos de juego como cuartel, dominio y eso. Y bueno, están bastante bien. Están bien indicados. Tiene una especie... En cuartel, por ejemplo, tiene una especie de flechita en la puerta que te indica cuál es el cuartel que tienes que tomar. Y la verdad es que está muy bien. El juego está bastante currado. Y yo creo que puede ser uno de los mejores Call of Duty que se haya visto por el momento. No quiero decir que lo vaya a hacer porque no sé cómo cerrar el juego. Sé lo mismo que podéis saber cualquiera de vosotros. Pero las impresiones que está dando son bastante buenas. La gente está muy intrigado con el juego. Y bueno, falta solo un mes, más o menos. Un mes, un mes y algo. Y tenemos muchas ganas ya de... Por lo menos yo tengo muchas ganas ya de que salga para ver cómo va y todo este tema. Y bueno, como sabéis, lo tengo reservado. Lo dije en el vídeo anterior. Y lo más seguro es que lo tenga el mismo día que salga. O un día antes, un día después. No sé, porque la ventaja que tiene reservarlo es que si se adelanta un día el juego, pues te llaman para que vayas a recogerlo. Y bueno, esa es una ventaja que está bastante bien. Y nada, quería comentaros un par de cositas. Lo que dije en los gameplays anteriores. Tengo un par de series pensadas. Pero la falta de tiempo puede que no me deje hacerla. Así que esperaré un poco más. Quiero esperar un... una temporada a ver cómo... cómo va y cómo voy de tiempo yo, sobre todo. Pero bueno, en los últimos tres días habéis tenido un vídeo todos los días. Tres o cuatro días. Un vídeo todos los días. Intentaré que siga todas las semanas así. Aunque no puedo prometeros nada. Yo subo lo que me saco. Y bueno, chavales, aquí tenéis la migración de Hox que me estaba refiriendo. Quiero deciros un poquito más sobre Blood 2. Que la verdad es que está llamando mucho la atención. Y bueno, la verdad es que eso es bastante bueno. Que las dos compañías que se dediquen a hacer Call of Duty, por así decirlo, tengan rivalidad entre ellas. Ya que los beneficiados vamos a ser nosotros. Ya que querrán hacer los juegos lo mejor que puedan. Y bueno, eso nos va a venir bien a... a los que jugamos este tipo de juegos. Puesto que intentarán sacarlo lo mejor que puedan y... y seguir intentando mejorar. Y bueno, como veréis aquí es como si fuera una segunda parte del vídeo. Aunque no puedo decir cómo saldrá el comentario. Intentaré ponerlo como pueda. No sé, la verdad, cómo lo voy a hacer. Creo que saldrá bien, aunque no lo he hecho nunca. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todos. Y bueno, como veréis el gameplay ya... les falta muy poco. Esta segunda parte la he rescatado más que nada para que vierais el resultado final. Ya que me parecía una tontería subir un vídeo sin... sin... un vídeo sin largo sin que pudierais saber cuál es el resultado. Como veis en el vídeo anterior que he subido no tenía el resultado, pero porque es que no puedo finalizar la partida. Me tira y me tengo que salir. Ahí veis otro bagazo. Me pega un par de ellos en la partida y bueno, eso es el síntoma de que algo va mal. Y por eso también hay la migración de hockey que habéis visto antes. Y bueno, aquí veis que la partida se está acabando. Nada, a deciros que intentaré seguir con el ritmo este que llevo ahora, ya que la verdad es que me encanta subir vídeos. Y bueno, que si os gustan los vídeos, le deis al like favorito, igual que siempre. Os suscribáis si no estáis suscritos y comentéis, que la verdad es que me encanta que comentéis. Me gusta mucho que la gente se activa. Y bueno, un saludo a todos y nos veremos en el próximo gameplay.